el viejo oeste donde la vida no tenía valor y la muerte a veces tenía su precio por eso aparecieron los cazarrecompensas por unos dólares más a continuación por las repetibles luces, cámara y acción bienvenidos a un nuevo episodio de las repetibles, un podcast creado para contar con un espacio dedicado al análisis de todas las películas que consideramos tan divertidas y entretenidas que podemos verlas varias veces si pensaban que sabían todo sobre sus películas favoritas pues este es el lugar para confirmarlo mi nombre es Fred y conforme vamos agregando más y más episodios a nuestra biblioteca me he ido percatando de que este proceso es altamente disfrutable para mí ya que las películas son concebidas de las ideas y creatividad de las personas que las hicieron usualmente el proceso de hacer una película puede tomar como mínimo dos años y en otras instancias muchísimo más por esta razón siento que lo mínimo que podemos hacer como fanáticos de estas creaciones es dedicarles un par de horas para apreciar y analizar el producto final que tanto nos gusta se encuentra con nosotros alguien para quien las películas juegan un rol muy importante en su vida lo que lo convierte en un repe empedernido bienvenido José ¿cómo estás? ¿qué tal Fred? ¿cómo estás? ¿cómo estás Rafa? saludos a los repes bienvenidos como es costumbre también nos acompaña una persona en quien se ha podido percibir un creciente aprecio por el arte del cine desde que iniciamos este podcast bienvenido Rafa ¿cómo está todo? hey Joe hey Fredo queridos repes ¿todo bien? ¿todo bien? como todo nuevo canal necesitamos de su apoyo para poder crecer y tener un alcance mayor que nos permita expandir nuestros horizontes y aumentar nuestra audiencia por favor denle like a este video y compártanlo en sus redes sociales para que el algoritmo de YouTube nos identifique como un canal para sugerir y recomendar nuestros videos no olviden también suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones sobre los videos que publicamos visiten también nuestro canal aquí en YouTube para que puedan disfrutar de nuestra biblioteca de episodios previos síganos por Instagram Twitter y Facebook para contactarnos en tiempo real si no disfrutan ver videos de larga duración recuerden que publicamos videoclips cortos todos los días para que puedan ir viendo el contenido de forma fraccionada tengan en cuenta que los videos cortos no siempre incluyen el contenido completo del episodio por lo que es probable que algunas categorías solamente puedan ser vistas en uno de los dos formatos otro recordatorio que les tenemos es que los videos de episodios completos cuentan con etiquetas para marcar los tiempos de los temas que conforman el contenido del episodio para que puedan hacer clic e ir directamente a los que les interesan más vamos ahora con el episodio en este episodio les tenemos un western gloriosamente grasiento sudoroso peludo sangriento y violento en pocas palabras es una sienta del viejo oeste deliciosa un spaghetti western que nos da un perfecto ejemplo de lo que un talentoso director puede hacer cuando trabaja con un excelente guión grandes actores protagónicos para llevar el peso de la película y una genial banda sonora que hace que la cinta sea inmediatamente reconocible apenas la escuchamos estamos hablando de for a few dollars more por unos dólares más la segunda de la extraordinaria trilogía de los dólares del director Sergio Leone protagonizada por Clint Eastwood como Manco Lee Van Cleef en el papel del coronel Douglas Morimer y Gianmaria Volonté como el indio estrenada el 18 de diciembre de 1965 por unos dólares más tuvo un presupuesto de filmación de apenas 600 mil dólares y logró recaudar más de 15 millones de dólares en este momento se encuentra en el puesto número 128 una sorpresa para algunos en la votación de usuarios de la página imdb.com entre las 250 mejores películas de todos los tiempos contando con un rating de 8.2 sobre 10 después de haber recibido más de 250 mil votos mientras que en el tomatómetro de Rotten Tomatoes tiene un 92% por parte de los críticos y 94% por parte del público general Joe como fanático que eres al igual que yo de la trilogía de los dólares y el trabajo de Sergio Leone cuéntanos cuántas veces ha visto esta cinta cuándo la viste por primera vez y si la consideraste repetible desde el inicio bueno sí por supuesto ya es de conocimiento público en este podcast que la que yo más he visto es El bueno y el malo feo que es este mismo director hay sospechas de eso y bueno esta película obviamente llegó mucho después a mi vida ya que nunca contamos con esa película hasta que tuvimos la oportunidad años muchos años después de haber visto El bueno y el malo feo de verla en video y obviamente al estar enamorado de todo el tema del western y sobre todo del estilo de Sergio Leone por la película antes mencionada obviamente me parece una película muy llamativa muy interesante también con la presencia de Lee Van Cleef como en la otra y bueno esta película obviamente la otra la he visto muchísimas veces pero esta la he visto yo ya entre las 10 y 15 veces total o sea desde el primer momento también aunque digamos tiene sus diferencias en todos los aspectos en cuanto al tema el mismo guión ¿no? y incluso incluso perdón la misma forma de la puesta en escena de la narrativa es un poquitín diferente al bueno el malo feo tiene su estilo muy particular pero obviamente se ve el toque de Leone y también unas cosas también que que si tienen en común las dos películas entonces una película sumamente disfrutable desde el primer momento que la vi y sumamente repetible total ok la has visto una cantidad respetable de veces es entre si más de 10 veces ya es una buena cantidad y espero que en este episodio puedas recuperarte y resarcirte porque en el episodio de la guerra de las galaxias hubo algunos impases con el tema de que es una gran cinta si tiene una gran dirección si tiene un gran guión si tiene grandes actuaciones y ninguna de las tres las tenía pero pues era una gran cinta bueno un debate digamos para que vayan a ver ese episodio también los que no lo han visto Ralphie no sé si el género de los westerns está entre los últimos si entre tu listo de favoritos pero me imagino que estaría disputándose ese honor teniendo esto en cuenta es altamente probable que hayas visto esta película por primera vez específicamente para el podcast esto ha sucedido en casos anteriores entonces compártanos tus opiniones por favor bueno en efecto westerns no son mis mis películas favoritas y esta en efecto la vi por primera vez para el episodio la vi dos meses en preparación era fácil predecirlo pero me gustó muchísimo y como les comenté fuera de línea en algún punto me mantuvo más conectado que el bueno el malo y el feo no puedo decir que sea una mejor película pero esta tuvo un ritmo mucho más dinámico para mí y no sé de alguna manera se me hizo mucho más rápida que el bueno el malo y el feo aunque ambas me gustaron en el episodio el bueno el malo y el feo quedó clarísimo que me gustó muchísimo ok y esta me gustó mucho también creo que le da hace que ya el western deje de estar en los últimos lugares lo llevo un poco más arriba en la escala ok y si mal no recuerdo en el episodio del bueno el malo y el feo la declaraste como la mejor de la trilogía obviamente también expresaste que no había visto las otras dos exactamente entonces pues ahora vamos a ver digamos vamos a hacer un análisis comparativo para un poco más adelante bueno curiosamente yo me vi la trilogía de los dólares en orden invertido es decir primero me vi la tercera el bueno el malo y el feo luego me vi esta por unos dólares más y de último me vi por un puñado de dólares entonces ante mis ojos la calidad de las películas fue como disminuyendo de acuerdo con el orden que la vi pues en mi opinión no sería sino hasta años después que me di cuenta que estaba supuestamente las tres conectadas que eran del mismo director y que obviamente ya yo sabía esta parte que en las tres actuaba Clint Eastwood pues que uno de mis actores favoritos de todos los tiempos habiendo dicho eso esta película es para mí la segunda mejor de la trilogía y es una gran cinta la habré visto creo que entre 10 y 12 veces y me parece altamente repetible especialmente porque tiene unas escenas que considero icónicas en el género y el estilo de leones también es realmente único gracias por ver este vídeo esperamos que te haya gustado recuerda suscribirte darle like hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y compartirlo en tus redes sociales te esperamos